Planeteros, buenos días! No quiero gritar porque la gente está durmiendo. Son las seis y media de la mañana y vamos de camino a Chichen Itza. Estamos en playa del Carmen, nos despedimos ya del hotel Lunata. Se han portado muy bien con nosotros, han sido muy simpáticos y muy amables. Y solo por eso les voy a poner al final las cinco estrellas que decía ayer que no, pero sí, es que se las voy a poner. Han sido geniales con nosotros. Así que nada, planeteros, ponemos rumbo a Chichen Itza, maravilla del mundo. Planeteros, bienvenidos, porque esto es Chichen Itza. Es el yacimiento arqueológico mejor conservado y más famoso de todo Yucatán. A pesar de la gran cantidad de gente que viene a visitarlo a lo largo de todo el año, merece la pena acercarse más que nada porque es una de las siete maravillas del mundo. Es que prácticamente no tiene presentación. Es que es... ¿Chichen Itza? Bueno, planeteros, pues lo más conocido de Chichen Itza, de todo el yacimiento arqueológico, de todo el castillo, es un calendario maya en sí, tal cual. Las escaleras representan los 365 días del año. Y luego, cada una de las terrazas de todo lo que es la pirámide, son 18 terrazas en total, representan los 18 meses del calendario maya. Y luego, si ya nos ponemos a apuntar un poquito más hacia arriba, o sea, lo que es la cumbre, representa los años. Que sepáis que recientemente se ha descubierto algo muy importante. En 2015, una serie de investigaciones se realizaron alrededor del castillo de Chichen Itza y descubrieron que posiblemente había un gran cenote justo debajo de la estructura. Lo cual es un problema, más que nada porque es un terreno bastante más sensible y podría derrumbarse o caerse en cualquier instante. Pero bueno, a día de hoy está bastante bien. Nosotros podemos verlo y eso es un gran privilegio, la verdad, poder estar hoy aquí. Los planeteros, esta plataforma que estáis viendo justo aquí es la plataforma del jaguar y de las águilas. Justo en la base de la plataforma se ven unos grabados de lo que sería un jaguar con un corazón humano llevándolo consigo y las águilas igual llevando consigo corazones humanos. Según se dice, aquí había un templo dedicado al sacrificio humano. Salían aquí, por así decirlo, como los buscadores de los que iban a ser sacrificados y los traían consigo aquí a Tsenitsa para luego poder cortarle la cabeza como sacrificio humano y acabar exponiéndola aquí, que es la plataforma de los cráneos. Tsenitsa 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 Planeteros, bienvenidos al gran juego de la pelota. Es el juego que se realizaba por aquel entonces. Eran dos equipos, jugaban con los pies y la idea era meter la bola en uno de esos aros para acabar sumando puntos. Según las imágenes que se ven en los grabados, se cree que el equipo perdedor era completamente decapitado y se ofrecía como sacrificio humano. Y en cambio el ganador era galardonado, por así decirlo, como una representación un poco especial. Está muy bien, es súper grande, es el más grande de todo México y por supuesto es el más grande de los ocho grandes juegos de la pelota que hay aquí en Tsenitsa. Los Planeteros, esto de aquí es el gran cenote sagrado, debe su nombre, ya que aquí es donde se realizaban los distintos sacrificios tanto de humanos como de animales para pedir a los dioses pues por ejemplo agua para poder cultivar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este gran cenote no se puede bañar en él, está prohibido bañarse ya que el agua no está en las condiciones adecuadas para poder bañarse y tiene una profundidad de 35 metros de altura y un ancho de 60 metros. Está muy bien, me gusta bastante, aunque he visto mejores cenotes para poder bañarse y estar refresquito. Esto es el observatorio, aunque recibe el nombre de El Caracol, ya que cuando llegaron aquí los españoles por primera vez y subieron al observatorio en su interior como se sube de forma en espiral pues acabaron poniéndole ese nombre y se quedó con él y como anécdota que sepáis que se llama El Caracol aquí. Qué buen día hace en Chichen Itza. Menos mal que está en Ouladete. Sí, está un poco encapotado. Ya prácticamente ha venido todo el mundo. Está bastante lleno por la parte del castillo. Estamos un poquito más apartados. Y nos vamos a despedir de aquí, de este parque arqueológico tan importante, tan chulo, está increíble. O sea, es que está muy bonito. Hemos venido a México principalmente por esto y la verdad es que está muy bien. Muy chulo, muy chulo. Nosotros vamos a descansar un poco, vamos a hacer un par de fotitos por aquí antes de marcharnos y nos vamos a marchar a nuestro siguiente punto. Pues esta es nuestra siguiente parada. Es el cenote It Kill. Vamos a estar aquí nadando. Es muy conocido este cenote más que nada porque aquí es donde se hacen los premios de Red Bull de salto. Y bueno, pues viene mucha gente a bañarse aquí y a saltar como saltan los de Red Bull. Aunque la altura ya os digo que no es la misma porque los de Red Bull saltan desde aquí, desde donde estoy ahora mismo y la gente está saltando bastante más cerquita del agua. Pero bueno, vamos a saltar nosotros también. ¡Hola! 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 ¡Es saltado! Pues nada, planeteros, después de este baño tan refrescante en el cenote itquil pues hemos llegado a valladolid para continuar con nuestra visita de la tarde de hoy en esta ciudad tan importante de aquí de yucatán así que bueno pues nada esto es valladolid pues planeteros que sepáis que valladolid es la tercera ciudad más importante de todo yucatán y bueno pues es bastante conocida por ser muy tranquila con poco turismo y el colorido de sus casas color pastel que hacen que sea tan especial y pues una de las cosas que podéis entrar a ver si lo deseáis es la catedral de san gervaseo vale de aquí de valladolid es completamente gratuita la entrada y bueno pues ya que estáis aquí pasar un momento verla y bueno pues como estamos viendo ahora mismo que está ahí el campanero dando a la campana planeteros que hemos parado a tomar un jugo de fruta en valladolid justo al lado de la plaza y está muy rico aquí sí y muy bueno para mi estómago y valladolid te está gustando muy bonito pues hemos llegado ya por fin a mérida como ya habéis visto en las imágenes nos ha caído una tromba increíble o sea hacía muchísimo que no voy a llover así yo creo que en madrid nunca la verdad que muy mal no se veía nada está ahora mismo merida todo inundado teníamos pensado para esta noche para cerrar vidas llevaros algún restaurante de aquí de la ciudad pero está imposible o sea que pones en la alfandra y las aletas para poder salir para poder salir del hotel entonces pues nada pues vamos a dejarlo aquí nosotros cenaremos algo y bueno pues esperemos que el capítulo que viene no esté tan pasado por agua tenemos preparado ir a uxmal que es otra de las ruinas mayas más importantes de aquí de la y también tenemos pensado pues conocer la ciudad de mérida siempre y cuando se puedan dar sobre ella así que nada amigos que espero que os haya gustado el vídeo de hoy os suscribáis si no lo estáis y nos sigáis por el facebook twitter e instagram un beso chico chao